Un transformador es un dispositivo utilizado para convertir un voltaje de alta tensión a uno de baja. En su interior pueden encontrarse dos segmentos o devanados, uno primario y otro secundario. Así como un núcleo a través del cual circulan una serie de electrones. Idealmente, esos electrones deben ser inducidos en su totalidad del segmento primario al secundario. Sistemas tradicionales En los sistemas tradicionales, se presenta un efecto llamado reluctancia magnética. Esto significa una resistencia magnética que ofrece el núcleo. Es decir, circulan electrones que no pueden ser inducidos totalmente del rebanado primario al secundario, debido a que el transformador no cuenta con un grano orientado definido. En segundo lugar, también se presenta pérdida por histérsis, pues los electrones tienden a desplazarse hacia la carcasa y generan un problema de I cuadrada R, calor, que se traduce en altos consumos de energía y por ende, incremento en costos para la empresa. De igual modo, un sistema tradicional opera solo en campo eléctrico y se compone primordialmente de varillas, una sola, en forma de delta o enmayado. Las normas actuales exigen conectar el X0 a la carcasa y a su vez, ésta a tierra. Cuando el X0 se lleva a una varilla, si existiera un cortocircuito, éste resulta insuficiente y la corriente se multiaterriza por cualquier camino conductor como ductos, cables de telecomunicaciones o el mismo ser humano, ya que la corriente de paso generada por las personas al caminar, crea un arco voltaico que expone su seguridad en un evento de esta magnitud. Lo anterior, constituye un verdadero problema, porque en realidad se necesita hacer un cálculo de corriente de cortocircuito que respalde la capacidad para la que fue diseñado el transformador, y proteja al ser humano. Sistema Total Ground Enertec, distribuidor senior de Total Ground Total Ground resuelve estos problemas con un sistema de puesta a tierra pensado específicamente para transformadores. Consta de un electrodo triangular de cobre, y la carcasa, y el X0, se aterriza en un acoplador, por lo que se reduce significativamente la reluctancia. Le da orientación magnética al núcleo, disminuye totalmente la pérdida por histéresis. Representa una mejora en el factor de potencia, y cumple con las normas oficiales. Por todo esto, Total Ground es un sistema eficiente, y con retorno de inversión real. Total Ground, la solución a problemas de calidad de energía, tecnología, del nuevo siglo.